Ya sé que no me quieres ver Ya lo sé que estás cansada de mi forma de querer Que no me entiendes y mis celos te hacen mal Que mis caricias ya no brillan en tu piel Y que mis noches están llenas de ansiedad Y ya sé que estás con alguien más Ya lo sé que estás tranquila y que no piensas regresar Que él tiene todo lo que nunca pude ser Que andas diciendo que no tengo dignidad Y no te importa si estoy bien o si estoy mal Ay, amor, perdona si te llamo Para escuchar tu voz Perdón, sé que me estás odiando Ya me voy Quiero que sepas algo Mi corazón juro Se fue Se me quedó en tus labios Ya sé que estás con alguien más Ya lo sé Ya lo sé que estás tranquila y que no piensas regresar Que él tiene todo lo que nunca pude ser Que andas diciendo que no tengo dignidad Y no te importa si estoy bien o si estoy mal Ay, amor, perdona si te llamo Para escuchar tu voz Perdón, sé que me estás odiando Y ya me voy Quiero que sepas algo Mi corazón juro Se fue Se me quedó en tus labios Mi corazón juro Se fue Se me quedó en tus labios Mi corazón juro Se fue Se me quedó en tus labios La-la-la-la-la-la-la-la Nada se fue Se me quedó en tus labios ¡Suscríbete al canal!